Hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más a mi canal de YouTube de Ana Bella Plus. Desde la ciudad de Guatemala, con este bello paisaje del amanecer, te invito a que te quedes hasta el final en esta rutina de CardioFit. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora es en tu país. Te dejo mis redes sociales aquí al ladito para que me empieces a seguir. Ya sabes que tengo Only y que tengo Fancy. El link de Fancy te lo dejo anclado en el primer comentario de este video. En Fancy tú me puedes seguir o suscribirte para que veas el contenido que estoy posteando todos los días y si quieres ingresar, eres bienvenido. El link de Patreon te lo dejo en la descripción de este video. ¡Damos inicio! Espero que te guste este Body Clip que estoy utilizando para ti. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. ¡Vamos! Muy bien. Segundo ejercicio. ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Qué rico se siente! ¿Cómo vamos? Tercer ejercicio Tercero ejercicio. ¿Están listos? Perfecto. ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez ¡Muy bien! ¡Ay, qué rico! Ok. Cuarto ejercicio. Tres 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 Dios, quinto ejercicio, seguimos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ay Dios, seguimos, ejercicio número seis, vamos por el ejercicio número seis, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos de pierna, una, uno, dos, tres, despacio, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok, estamos listos para hacer el ejercicio número siete, estamos listos, vamos, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos, uno, dos, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok, por Dios, ejercicio, ejercicio número ocho, ok, estamos listos con el ejercicio número ocho, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, este ejercicio duele mucho, seguimos, vamos, vamos con el ejercicio número nueve, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, seguimos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, nueve, diez, ocho, nueve, nueve, diez, ocho, nueve, 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 seis, siete, ocho, nueve, 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 nue ocho, nueve, diez. ¿Estamos listos para trozar? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las últimas diez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. muy bien llegamos al final de esta rutina de ejercicio muchísimas gracias por haberme acompañado ya sabes like a este vídeo y si no estás suscrito es momento que lo hagas ahora para que no te pierdas ninguno de mis estrenos ya sabes mis redes sociales para que empieces a seguir tengo fans lee el link de fans y lo dejo anclado en el primer comentario de este vídeo nos vemos besitos